Grupo de caché, la iluminación de la cumbia Y esto va para todas las chiquillas y chiquillos del mundo La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Mariposita está en la cocina haciendo chocolate Para la madrina, poti poti pata de palo Ojo de filtro y nariz de guacamaya Estamos colombiando el mundo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Puti, puti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Martín y yo, Martín y yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana Din, don, dan, din, don, dan Martín y yo, Martín y yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana Din, don, dan, din, don, dan Grupo de caché Subtítulos por Jalana